Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, marcharon del Zócalo Capitalino hacia la Residencia Oficial de Los Pinos, en rechazo a la Reforma Educativa y la designación de Juan Díaz de la Torre como Secretario General de Sindicato Magisterial. Reportes policíacos precisaron que el contingente partió a las 11 horas y la ruta que siguió fue por 5 de mayo, Ejecentral, Lázaro Cárdenas y Hidalgo, Paso de la Reforma y Chivatito, por lo que agentes de seguridad realizaron cortes escalonados a la circulación. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal desplegó 450 elementos, 70 patrullas, 15 gruas, 25 motropatrullas y 3 autobuses de los llamados costeros con el fin de mantener el orden y garantizar el tránsito. Con el predicamento de existencia de la educación pública con los cambios que le hicieron el artículo 73 en donde están hablando de que las escuelas congresarán en la autonomía de gestión. Eso de la autonomía de gestión no es otra cosa más que una figura que consiste en que rascarse con sus propias uñas. Van a reducir el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas y cada escuela tendrá que resolver sus necesidades materiales. Debido a la marcha de los integrantes del CENTE, el servicio de las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús se vieron afectadas, por lo que los habitantes de la capital debieron tomar previsiones. A través de la cuenta Twitter, agrava Metrobús GDF, ese servicio de transporte informó a los ciudadanos que las afectaciones en la línea 1 se presentaron en el cruce con reforma e insurgentes, mientras que en la línea 3 solo hubo servicio de Tenayuca a Guerrero. Y en la línea 4 estuvieron cerradas las estaciones Bellas Artes e Hidalgo. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.